Bien, bueno, hombre. ¿Está cómodo así? ¿Ustedes, no? Se puede subir un pelín la... No, no, me refiero a que en este... El espalda. ¿No? ¿Lo marca? Es muy rápido, es media horita. ¿En Castellano? No, aquí, aquí. ¿Por qué? ¿Se puede hacer más tarde? Sí, se puede hacer un poquito más tarde. ¿Puedo hacer un día a las 6, antes o no? Eh... No, pero lo tenemos. Dale con el dedo así a la cámara. Ahí, muy bien. Perfecto.